Buenas, el día de hoy voy a jugar Minecraft pero con gráficos y físicas super realistas. El otro día pensé que pasaría si fusiono el video de Minecraft con gravedad y los shaders y el paquete de texturas de Minecraft se desoptimiza cada vez más. Así que salió esto, así que espero que no me explote la PC. Y como ven es Minecraft sin cubos, tiene unos shaders y un paquete de texturas bastante bueno. Hasta la textura de los cerdos cambió, de los animales cambió. Lo primero que quiero hacer es encontrar una aldea y como este Minecraft está en extremo pues todo es más difícil. Y si ven arriba a la izquierda tengo un muñeco que para que sea más realista, por ejemplo si me caigo de una altura bastante alta, me rompo los pies y me da lentitud. Y también añade una dificultad de que, por ejemplo si me dispara un esqueleto en la cabeza, me muero de una. Entonces tengo que cuidarme bastante la cabeza y todos los lados porque con una flecha puedo morir. Lo único raro es que no puedo correr, no sé por qué. Así que pues nada, aquí está una cueva, por ejemplo todo esto es, pues no tiene cubos y se ve algo raro. Aquí también se ve muy extraño esto sin cubos. Los árboles se ven raros, yo, bueno yo estoy en bastante normal. ¿Qué es esto? ¡Ah es un pollo! No lo había visto bien. Los árboles se ven muy raros. Oh mira aquí hay jungla, a ver los árboles de la jungla. Se ve todo muy raro. ¡Oh! ¡Sandía me estirve! Ya tengo algo para comer. Me tengo que dar prisa antes de que anochezca porque si no estoy muerto. Ayuda, se traba todo. Por favor, una aldea. ¡Oh! ¡Tortugas! No, no quiero tortugas. Venía caminando por aquí, me encontré este barco. No sé si tenga algo. Esperemos que sí. Pues creo que no. ¿What? ¿Y esto? Está bien raro. Lo malo es que no puedo saber bien si tiene cofre o no porque lo obstruye la arena. Bueno, pues no tiene. Encontré un portal al Nether. Después de caminar un poquito después del barco encontré esta cosa. Y bueno, pues tiene esto. Un poquito de protección. Me sirve bastante. Dos encendedores, de hecho. Me sirve para hacer comida. Bueno, para cocinar a los cerdos. Hay un bloqueo de oro, pero no me voy a arriesgar. Y pues nada, seguir con mi búsqueda mientras voy a matar a estas vacas. ¿What? La textura está bien rara. ¡No! Por fin. Después de un rato encontré la aldea. ¿What? Sus casas están bien raras. ¡No! Por aquí les entra un poco el aire. A ver qué tienen. Un pan. Vámonos. Cama. Me pongo aquí el spawn. Ah, no, no sirve de nada. De hecho, porque no me sirve de nada porque estoy en extremo. Así que ayuda, no paro de comer. Me voy a agarrar un poco de trigo para hacer pan. Ah, se me olvidó decirles que también hay físicas realistas. Así que ahorita les enseño. Los aldeanos están bastante normal. No tuvieron un cambio. El golem también está bastante normal. ¡Uy! Aquí me va. Muy lagueado. ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Bindas! Esto es para curarme. ¿Qué dice? Dos corazones. ¿Y esto? ¡Ah! Que hay una cueva. Ah, pero tiene agua. Entonces no. Ah, bueno. Voy a entrar aquí. No, aquí para hacerme un poco de materiales de piedra. Me voy a hacer mi mesa de crafteo. La mesa de crafteo es bastante normal. No tiene ningún cambio. Sigue siendo cuadrada. Van a ver cómo es esto. Rompo aquí. Y se empieza a caer todo por la física. Bueno. Me decepcionó. Rompió muy poquito. Pero si rompo aquí. Y acá. Y acá. Todo esto se cae. Todo lo que está arriba del bloque se cae. Así que. Me viene bastante bien. Ya tengo. Un poco más de piedra. Esto para minar. Uf. Esto es lo mejor. Porque si me voy hasta la última capa. Y rompo el último bloque. Me debe de tocar bastante piedra. Y bastantes minerales. Porque como está arriba de un bloque y del otro. Pues como se van cayendo todos. Pues así. Me voy a hacer una espada. Me haré un pa' abajo. No. No. No me quiero arriesgar tanto. Ah. Se traba todo. Ven. Por ejemplo. Aquí me tocó un poco de. De carbón. Porque como estaba arriba de esto. Pues. Medio carbón. Me di cuenta que aquí al lado. Había también una cueva. Así que. Voy a picar aquí. Oh. ¿Qué es esto? Ah. Es de lo que brilla. Me voy a hacer. Unas antorchas. Bien. Primero la voy a explorar bien. Ah. Pues no había nada. Voy a picar aquí. Se va a caer todo. Ah. Pues no. Si pico aquí. Si se cae todo. Voy a picar. Ah. No. Pero quiero buscar una cueva. Grande. Las de la 1.18. No. Ay. Encontré estas cuevas. Que están cerca de. De la villa. Que está por allá. Y. Buah. Es impresionante. Están gigantes. Aquí hay lava. Todo está. Muy raro. El terreno es muy raro. Me tengo que cuidar de. La. De los esqueletos. Aquí hay un creeper. Lo voy a matar. No es cierto. Es muy difícil. No le puedo pegar. No. Se me trabó el minecraft. No veo nada. Me va a explotar. No. 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 Voy a morir. Voy a morir. Uf. Qué suerte tuve. Listo. Listo. Por fin. Aquí hay hierro. Ah. No. Creo que era. No. Si era hierro. No. No. Creo que era cobre. No. Si. Si era hierro. Esto no parece. Minecraft. Esto. Buah. Voy a ver qué pasa. Si quito un bloque de aquí arriba. Me da mucha curiosidad. No. Se está derrumbando todo. Ah. Bueno. Pensé que iba a ser mejor. No. Se cae todo. Este modificio que haces. Buah. Lo único malo es que. Me revienta la PC. Oh. Aquí hay una mina. Hoy es mi día de suerte. Ay. Hay salida. No sé si la hice ahorita que piqué o. O ya estaba. Oh. Aquí hay un cofre. Aquí dice. Fuego. Bueno. Ni tan mal. Me voy a tirar para matarlo. No. Uf. Pensé que se me había trabado. Eso sí. Es más raro darle a los mobs. Es muy extraño. Muertito. Oh. Aquí hay otro cofre. A ver qué tiene. Una manzana de oro. Aquí hay otro cofre. Pero creo que no spawnean tantos mobs como creí. Me voy a poner un curita en el pie porque lo tengo un poco dañado. Ah. Lo tengo que dejar presionado. Eh. No me curo. Oh. Encontré este túnel gigante. Casi me caigo. Bueno. Ya me caí por aquí. Uy. No. No. Me voy a morir. Aquí sigue la mina. Me voy a poner las vendas. Ay. Hay un escaleto. Me va a matar. Pero lo quiero matar. Me voy a arriesgar. Estoy arriesgando demasiado. Todo sea por el bien del video. Pero por qué no le hago nada. Daño. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me mareé? ¿Qué? ¿Qué está pasando? Me mató. No entendí. ¿Qué pasó? ¿Pero por qué? Si le estaba dando. No entiendo nada. Bueno. Pues nada. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el siguiente. Adiós.